El proceso pedagógico tiene que estar basado en el juego, tiene que estar basado en que haya un disfrute en lo que yo hago, un disfrute en lo que el niño y la niña a mi alrededor pueden hacer. ¿Sabes cómo yo logro eso? Con una palabra mágica que quiero enseñarte hoy. Y esa palabra mágica, mi querido amigo y mi querida amiga que me estás viendo y escuchando, se conoce como creer. El que cree en algo es capaz de crear. El que realmente puedes trabajar con eso es importante. Me dice Juana de Jesús, puedes recomendar algunas técnicas prácticas para trabajar con las emociones, neurociencia en niños y adolescentes, en la clase diaria. Claro, definitivamente esta primera herramienta que te estoy dando es la herramienta de regulación emocional. La otra herramienta que quiero compartir contigo, ¿sabes cuál es? Es el mindfulness. El mindfulness es la capacidad que me permite a mí encontrarme en el momento presente, en el aquí y el ahora. Y el mindfulness lo puedo yo trabajar a través de mi respiración, lo puedo trabajar que el niño esté consciente de lo que está haciendo. ¿Qué otra técnica o estrategia yo puedo trabajar para promover las emociones? Tengo que darle algunos casitos a mis estudiantes y algunas situaciones para que compartan eso. Tengo que volver a cantar en mi salón de clase. Tengo que hacerle saber a mi estudiante que es sumamente importante. ¿Sabes por qué? Porque cuando un maestro entra a una sala de clase, te lo repito, porque cuando un maestro entra a una sala de clase, el estudiante tiene que sentir, tiene que saber ante quién preguntar, pero sobre todo ante quién preguntarse. Ante quién preguntarse. Ahora tengo unos breves minutos para contestar algunas de las preguntas antes de que el doctor Jaime Claudio esté con ustedes. Así que unos minutos para preguntas. Dice Ower que hay que tener pasión. Muy bien. Definitivamente debemos amar lo que hacemos. Muy bien. Perfecto. Alguna pregunta en concreto que ustedes quieran trabajar. Hay que comenzar la clase con una dosis de alegría. Definitivamente. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Muy bien. Dice por aquí. Increíble enseñanza. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Miren. Una de las cosas importantes. Y con esto quizás. Dice qué opina de la medicación en estudiantes. La medicación sirve para algunas situaciones particulares, pero obviamente hay que trabajarlas con eso. ¿Verdad? Dice que si se quedará grabado para referencias. Definitivamente. Muy bien. Muy bien. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes. Ustedes. Finalmente quiero terminar con estas palabras. Ustedes saben. Dice. Entiende que los maestros estamos. Vamos a ver por aquí. Entiende que los maestros estamos más impactados mental y emocionalmente que los estudiantes por la modalidad virtual. definitivamente. Porque la modalidad virtual, ¿sabes lo que hace? Es que no nos mantiene en contacto. Para que usted y yo podamos tener en contacto, yo siempre tengo que mirar a este puntito que estoy allí. Y lo más importante es que cuando yo me senté aquí para hablarte, estoy mentalizado. Y mi intención es no tan solo que tú puedas aprender lo que compartimos. Mi intención en el día de otro, ¿sabes qué es? Es que yo realmente pueda hacer que estemos conectados. No importa dónde estemos. No importa cómo estemos. Lo más importante es estar conectados. Ustedes saben por qué yo hago esto. Porque en un momento determinado, yo tuve maestros. Porque en un momento determinado, mis padres que son maestros, que fueron maestros, que ya se retiraron, me permitieron a mí entender que para transformar nuestra sociedad, esa que nos está afectando grandemente, esa que realmente creemos que todo está perdido, los únicos, la única segunda oportunidad que tienen nuestros estudiantes de hacer una mejor calidad de vida, son ustedes. ricas y abundantes bendiciones. Agradezco infinitamente que me hayan recibido en sus casas. Gracias a las personas de Amgen, gracias a las personas del Ecosperatorio y a mis colegas de Cosaco que hacen una labor formidable. Y no se vaya nadie, ¿sabe por qué? Porque imagínate, para ponerle la cherry al pastel, este encuentro va a cerrar con uno de los grandes amigos que la vida me trajo, el doctor Jaime Claudio, quien va a compartir con ustedes una experiencia tan y tan brutal. Gracias. Jaime, todos tuyos. Muchas gracias por esas palabras al doctor Gilbert. Hablamos con todos los segmentos de ciencia y verdad ante el reto de la desinformación con el doctor Jaime Claudio, que es profesor de medicina y familia en el recinto de ciencias médicas de la Universidad de Puerto Rico, estudió ingeniería química en el Georgia Institute of Technology y Bioquímica en la Universidad de Wisconsin-Madison. Después de completar su grado médico, especialidad en medicina y familia en la Universidad de Puerto Rico, completó estudios, posgrados, educación médica e investigación en la Universidad de Carolina de Norte Chapel Hill. Fue director médico del sistema de salud Menonita en el 2019. También el doctor Claudio creó el primer curso de alfabetización de internet para los médicos en Puerto Rico. Desarrolló el primer programa de telemedicina entre Vieques y Centro Médico. Y fue el primer analista médico en la televisión de Puerto Rico cuando inició su participación en las noticias de WAPA en 1983. Y es fundador y miembro de la Junta de COSACO, coalición de sabiduría COVID-19 en Puerto Rico, organización sin fines de lujo que se crea para transformar la pandemia viral y de información relacionada a la misma y conocimiento continuamente refinado. Y ahora con ustedes el doctor Jaime Claude. Saludos a todos. Espero que me escuchen. Este, para mí es un verdadero placer terminar esta jornada que ha sido extraordinaria. O sea, este, esta charla del hermano Gilby, pues es para la bitácora de viaje. Es algo que yo sé que caló profundo, les dio mucha enseñanza y culminó prácticamente esa sabiduría. Me complace mucho terminar esta reunión con esta presentación. Vamos a verificar aquí que estamos en sincronía con, aquí estamos. Me escuchan, asumo que no tengo problemas de audio, ¿no? Así que me toca terminar estas presentaciones excelsas. Hablándole un poco del pensamiento crítico y la ciencia. Si algo está en juego en estos momentos es esa pasión por la verdad. Ese atrincheramiento como guerreros de la luz, de la ciencia que tenemos que hacer aquí, ahora, ante toda esta pandemia y esta pandemia de información y desinformación que a veces nos abruma a todos. A mí me gustaría comenzar esto y diciéndoles que mi vida no sería lo que es si no fuera por los grandes maestros. Aquí estamos viendo al hermano Peter Tavici, el franciscano de Kenia, reconocido como el mejor maestro del mundo. Hace unos dos años atrás y cualquiera que tenga la oportunidad de ver a Tavici, pues se da cuenta de esa pasión, ese amor, esa sensibilidad que está en todos ustedes. La reconozco, la honro, de la misma forma que esta persona que está a mano derecha. El licenciado Roberto, Roberto para mí fue Roberto Fernández Col, fue mi maestro de historia, fue mi maestro de religión en la Academia del Sagrado Corazón. Todo honor y toda gloria a esos maestros, a esas monjas maravillosas que sembraron sabiduría y conocimiento en mi sendero. A Roberto, a todos los mentores intelectuales que todos los días guían nuestro trabajo. Y a mano izquierda tengo el ser más que quiero y admiro. A Jojo Ma, que es el músico más sensible, más bueno, nos visitó antes de la pandemia. Después de tocar su concierto de Bach, terminó con un concierto de Pirulo al otro día, dejándonos saber que la música era universal. Esta partitura la encontró Don Pablo Clasals en una librería en Barcelona. Cuando estaba acompañado con uno de sus maestros de música. Así que gracias a un maestro de música, tenemos hoy en día estas grabaciones extraordinarias de Juan Sebastián Bach. Bueno, siguiendo con nuestra presentación. Tengo otro gran mentor en mi vida. Cuando entré a la escuela de medicina, iba a ser psiquiatra, pero los médicos de familia hicieron una seducción inevitable en mí. Por ser seres renacentistas que sabían de todo un poco. Y siempre me acordaré de las palabras de Luis Izquierdo Mora y son tan relevantes para lo que estamos haciendo en el día de hoy. Primero que todo, esa frase de Platón que siempre uso en mi programa de radio. El progreso no es una carrera, es un estado del ser. Nunca desadínes a nadie que hace un progreso continuo, no importa cuán lento vaya. Y como dijo el gran Luis Izquierdo Mora, nuestro ex secretario de salud, médico de familia exceso, básicamente fue el que fundó la especialidad en Puerto Rico. Para educar hay que inspirar, informar en detalle y desarrollar destreza. Queridos maestros, queridos compañeros, si hay algo que hemos aprendido en el camino que no es meramente transmitir el conocimiento. A veces tenemos que hacer una evangelización de que tú quieres, tú puedes, esto es importante. Mira qué apasionado este ángulo del conocimiento. Y otras veces tenemos que ayudar a que el estudiante desarrolle las destrezas. Pues tú puedes estar inspirado, puedes estar informado, pero puede que no tengas las destrezas. Y a veces la parte de destrezas es que tu medio ambiente no te lo permite. Si tú vives en un ambiente donde se come sano, tú comerás sano. Si todo el mundo a tu alrededor come comida basura, chatarra, pues obviamente tú vas a estar más vulnerable a esa situación. Así que en estos tiempos difíciles queremos sacar un poquito de las herramientas de pensamiento crítico que nos pueden ayudar. Y como destaco aquí, necesitamos la ayuda de todos ustedes como obreros de la ciencia y la educación para mitigar los bulos. Esos en España lo llaman bulos. Aquí en Puerto Rico le llaman los mochos. Cuando te meten los mochos. ¿Cómo podemos identificar? Y voy a estar destacando información de mi gran mentor intelectual Carl Sagan y mi mentor y amigo Daniel Art Schuller. Así que como estamos viendo en esta diapositiva, nada en la biología hace sentido si no es a la luz de la evolución. Descendencia con cambio que favorece el que sobrevivas en un ambiente local. Darwin nunca dijo que ganaba el más fuerte. Dijo que ganaba el más sabio, el que se adaptaba a las condiciones. Como lo ha hecho el coronavirus cuando brincó de una población, un huésped restringido como eran los murciélagos. Y encontró una comunidad de 7 billones de seres humanos. Los cuales podían ayudarlos a prosperar y echar para adelante. Obviamente la desinformación va mano a mano de comentarios de supuestos expertos. De la misma forma que todos los que están aquí y en particular los que son amantes de la ciencia veneran la figura de Charles Darwin, que es el padre de la biología. O sea, todavía estamos luchando contra desinformación de supuestos expertos. Y quiero que oigan este comentario. Y de nuevo, escúcheme, voy a estar seguro que cuando hice el share, tengo aquí la puesto para que lo oigan. Sí, creo que sí. Hoy quiero que oigan esto. Vamos a subir el volumen. Todos los moradores, vamos a decir, tanto hombres como animales, terminó su obra creadora en el universo y dejó el resto de la creación en manos de sus criaturas, de nosotros. Nosotros fuimos su obra final y fuimos la obra más perfecta y completa de toda la creación y del universo. Y ahora, los que creen, los que piensan, los que hasta ahora han pensado que el hombre evolucionó del mono, pueden apagar el televisor y pueden apagar el radio. Esto no es para ustedes. ¿Saben por qué? Porque en mis 72 años de vida no he visto un mono yendo a la iglesia, ni a la escuela, ni a la universidad, ni leyendo la Biblia para educarse. Así que para que lo sepan. La teoría de la teoría de la evolución, esa teoría de la evolución es el invento más anticientífico que alguien se le ha ocurrido. Y para mí, y esta es mi opinión, Charles Darwin, era un hijo de la escuela de Satanás que se graduó gran maculado. Y que se hizo todo eso un invento con el único propósito de enredar a la gente y de él darse a conocer. Así que con eso se los digo todo. Y yo no sé, yo no me explico, yo no entiendo cómo es que gente que se le hagan de científico, que se dicen ser los científicos de este siglo, pueden creer en un disparate como ese de la evolución. Así que si ustedes, los evolucionistas, que yo les dije, pueden apagar el televisor en confianza. ¿Por qué? Porque aquí no creemos en ese disparate, aquí no creemos en esa patraña. Si ustedes me preguntan a mí por el eslabón perdido, ¿por qué es lo que andan buscando? Todos los que creen en la evolución andan buscando por el eslabón perdido, ¿verdad que sí? Pues miren, ¿saben? Yo les digo, ¿dónde lo encuentran? Se llamó Charles Darwin. Bueno, obviamente, eso es el reto que tenemos de día a día. Cuando estos supuestos expertos expresan comentarios como este, comentarios como la lógica, el tren de lógica de esta persona. O sea, no puede creer en la evolución porque nunca ha visto a monos leyendo la Biblia en la iglesia. ¿Verdad? Este, y este señor tiene que ser hijo de Satanás. Y obviamente todo lo que lo hizo fue para confundirlo. Así que eso es lo que se llama pura desinformación, bulos. Y obviamente parte de unas premisas erradas que tiene esta persona. Y una de las cosas que yo he aprendido es evitar lo que se llama el ataque al hominem. Es bien importante que por más absurdo que pueda ser la posición de una persona, hay que respetar la dignidad de la humanidad y pensar que con un empujoncito todos podríamos caer en un pensamiento irracional. Y esto lo sabemos, ¿verdad? Cuando las turbas se energizan, la gente es capaz, ¿verdad? Y esto lo vimos en enero en el ataque al Capitolio. Mucha gente razonable se volvió completamente irrazonable. Así que esto que están viendo aquí, perdón, vamos a volver aquí a las diapositivas. Es una postura bien importante como maestro que compartamos con nuestros estudiantes. En el corazón de la ciencia hay un equilibrio esencial entre dos actitudes aparentemente contradictorias. Una apertura a las nuevas ideas, sin importar cuán extrañas o contradictorias sean, y el escrutinio escéptico más despiadado de todas las ideas antiguas y nuevas. Así es que se separan las profundas verdades de las grandes tonterías. Así que esta actitud de escepticismo, de apertura, y a la misma vez pensamientos críticos, es sumamente importante. El pensamiento escéptico es simplemente el medio de construir y comprender un argumento razonado y especialmente importante reconocer un argumento falaz o fraudulento. La cuestión no es si nos ocusta la conclusión que surge de una vía de racionamiento, sino si la conclusión se deriva de la premisa o punto de partido y si esa premisa es cierta. Este es el reto. Y como dice también Carl Sager, la verdad puede ser desconcertante. Entenderla nos puede llevar algún tiempo. Puede que no sea intuitiva. Puede contradecir prejuicios profundamente arraigados. Puede que puede no ser consonante con aquellos que más que más deseamos que sea la verdad por nuestros gustos. Pero nuestros gustos no determinan la realidad. Y yo voy a compartir con ustedes, por ejemplo, cuando la gente me dice el peso de la evidencia, yo le digo, mire, por más anécdotas, reportes que existan, y ustedes saben que eso nos pasó con la hidroxicloroquina, que al principio decíamos eso funciona, hasta que eso no lo pasamos por el crisol de los estudios doble ciego, donde el investigador ni el paciente sabían que estaban recibiendo. No pudimos esclarecer eso. Mire, hace como seis años atrás yo participé en un estudio de prevención de cáncer y próstata. Si la vitamina E y el serenio prevenían el cáncer de próstata. Mire, todos los que estábamos participando en eso estábamos segados. Todo el mundo quería que la vitamina E y el serenio funcionaran. Oye, suplementos buenos, bonitos y baratos que evitan el cáncer de próstata. Yo estoy, apúntame. Pero por eso se hizo un estudio doble ciego. Ni yo, Jaime Claudio, ni mi paciente sabía que estaba recibiendo. Al fin del día estos suplementos no sirvieron absolutamente para nada. Así que estos son los aprendizajes que son esenciales en el método científico. Y entonces, pues, volviendo de nuevo a la presentación. Vamos a. Fíjense, lo importante es entender cómo se crea la pirámide de evidencia en la ciencia. Como les dije, les señalé. Empezamos con unos estudios en animalitos. Los estudios en animalitos fueron los que nos dijeron, oye, la isocloroquina tiene un efecto cuando en evitar que entre el exceso de zinc a la célula. Y eso hace que la fotocopia del virus disminuye. Eso es teoría, eso es animalito, sonó bien. Pero cuando fuimos a los estudios en humanos, nada que ver. Por eso es que tenemos ideas editoriales, opiniones, reporte de casos, serie de casos. Los grupos ya que están controlados, los grupos en cohorte. Los grupos en cohorte, este. Yo cojo dos grupos y los sigo por un espacio de tiempo. Y veo aquellos que, por ejemplo, meditaban versus aquellos que no meditaban, ¿verdad? Pues, ¿qué pasó? En términos de una meta, como por ejemplo, fue la presión arterial. Después de cinco años, ¿los meditadores salieron mejor? Claro, salieron mejor. Y por último, pues obviamente los estudios ya controlados. Y el análisis de los estudios, de un montón de estudios controlados que son evaluados en lo que se llaman los meta análisis. Y obviamente, como vemos, la pseudociencia se basa en una pirámide de, para empezar, ay, yo quiero que esto sea verdad. Mira, lo dijo el doctor Melcola. Melcola es uno de los grandes propagandistas de pseudociencia. Y son peligrosos porque te mezclan unas verdades, unas cosas que uno dice, mmm, interesante, eso está bueno. Pero a la misma vez que te dan la verdad, te meten el mocho, te meten el bulo, ¿verdad? Y entonces, obviamente, la pseudociencia envuelve que, oye, yo oí a un doctor, el doctor, ¿se acuerdan de la doctora de raza negra que se paró al frente del Capitolio? Este, y dijo un montón de barbaridades, este, pues, esa persona se volvió un mensajero de ese mensaje antimáscara, antivacunas. Obviamente, que te citen un estudio extraño, viejo, anacrónico, que ha sido refutado, por ejemplo. A mí todavía me pueden tratar de traer el estudio del doctor Wakefield en 1983, que dijo, autismo y vacunas están relacionados. Ustedes saben que no están relacionados, eso lo hemos probado a la saciedad. Sencillamente coinciden. Cuando empieza el autismo, típicamente es el momento que tú te vacunas. Así que, obviamente, es normal y natural que uno diga, tiene que haber causa y efecto. Pero, obviamente, causalidad no es igual que casualidad. Y, obviamente, la pseudociencia se basa en lo que te dijo tu amigo. Se basa en, como ustedes saben, cuántas veces ustedes no han abierto ese WhatsApp y han recibido un texto que viene de unos expertos en Italia que acaban de declarar. Y usted dice, anda, palcará, mira esto. Y usted empieza a zumbarle eso a todas las amistades. Y, de momento, usted dice, ups, pero yo no chequeé esto en ningún lado. Así que, obviamente, nuestra responsabilidad con las redes sociales siempre es validar esto con fuentes confiables. Fuentes como revistas científicas, asociaciones científicas. Esto, pues, sumamente importante. Y me gustaría compartir con ustedes este kit de herramientas del pensamiento escéptico que el doctor Carl Sagan lo llama el kit de detección de bobería. ¿Verdad? Este. Por ejemplo, usted tiene estos dos pensamientos. Las vacunas de COVID son experimentales y tóxicas. Yo no las voy a poner porque están experimentando con nosotros como si fuéramos guineitos. O sea, como si fuéramos ratones de la India. Por otro lado, usted tiene un argumento que usted oye mucho de la gente que está en la trinchera antivacunera que tienden a hacer gente que cree en lo natural. Y, claro, usted no tiene que estar en una trinchera para creer o descreer lo otro. O sea, yo soy una persona que creo mucho en todo lo natural. Pero, obviamente, creo fielmente en la eficacia y en el rol histórico, en la salubridad que han tenido las vacunas. Así que, subir inmunidad y vitaminas intravenosos es prioridad o es lo que tenemos que hacer. Pues, mire, estos argumentos hay que irlos trabajando para ver dónde tienen chispitos de verdad y dónde verdaderamente se escocotan con ser opiniones. Quiero recomendarle el libro del gran amigo el doctor Daniel Roberto Schuller, que fue el director de nuestro observatorio de Arecibo. Que en paz descanse y que, Dios quiera, podamos tener una resurrección de él en un futuro. Pues, básicamente, Seigan dice, mi gente, tenemos que usar estas herramientas. Primero, no te aferres a una hipótesis porque es tuya. Pregunta por qué te gusta y cómo podría generarse un rechazo. Al principio, y todavía, mire, yo estoy abierto. ¿Esto vino de un laboratorio o vino de una cueva en Murciedal? Yo, desde el principio, como soy evolucionista, pues, creo fielmente que eso fue así. Ahora, no voy a descartar de que se haya podido escapar de un laboratorio de Wuhan, lo cual me está improbable, muchísimo más improbable, y yo prácticamente imposible, es que alguien, algún malandro haya cogido ese virus y lo haya soltado adrede. Pero, de nuevo, tenemos que mantener esas hipótesis en nuestra perspectiva. Considere más de una hipótesis y compártela entre sí para ver cuáles son más difíciles de refutar. Si hay una cadena de argumentos, asegúrate que cada uno de ellos funcione, porque cuando tú tienes un eslabón que es fatulo, es mongo, se te cae toda la postura y el planteamiento que estás haciendo. La cuarta regla se llama Keep it Simple. Si hay dos hipótesis igual de congruentes, elige la más sencilla. Cinco, siempre busca confirmaciones independientes de los hechos. Por eso es que nosotros, cuando vino el problema de las vacunas y la vacuna de Johnson & Johnson, ¿qué pasó? Pues obviamente un comité independiente, independiente de la manufacturera, independiente del gobierno, tomó una decisión y dijo, espérate, vamos a parar esto, a ver qué es lo que está pasando. Y al fin de cuatro dijeros, señores, hay un riesgo bien mínimo, uno en un millón, de que una persona se vacune con esto y desarrolle este tipo de coágulos. Han sido en mujeres jóvenes. La probabilidad de que tú cojas COVID y mueras por un coágulo es uno en 250. La probabilidad de que tú fumes y desarrolles un coágulo es uno en 10.000. La posibilidad de que tú salgas a la calle y te dé un rayo y te mate es uno en 700.000. La probabilidad de que tú estás guiando y te estrelles y te mueras es uno en 10.000. Así que riesgo versus beneficio es algo que continuamente contemplamos en la medicina. Este libro, me están preguntando, se puede tomar, se puede conseguir en Amazon. Así que me están preguntando eso en el chat. Así que esto ya lo discutimos por encima. Hay un tercer punto que quiero siempre destacarle. Los argumentos de la autoridad tienen poco peso. Las autoridades han cometido errores en el pasado. Los volverán a cometer en el futuro. Quizás una manera mejor de decirlo es que en la ciencia no hay autoridades. Como máximo hay expertos. Oye, si Fauci habla, Fauci es un experto. Pero Fauci no es una autoridad. O sea, Fauci se pudiera equivocar. Obviamente se equivocó al principio cuando dijo, no nos tenemos que enmascarar. Después, por supuesto, con el peso de la ciencia, el doctor Fauci dijo, me equivoqué. O sea, en ese momento no tenía la ciencia para poder dar esa opinión, que ahora entiendo que es la correcta. Así que esto es bien importante. Ya hablamos de eso. Vamos a finalmente. Quiero mencionarles este website, porque es un website pedagógico que yo les recomiendo que usen con sus estudiantes. Se llama maldita.es España. Maldita, maldita, porque es más rayos sea. Me van a meter los mochos de nuevo. Mira con lo que viene. Desde que empezó la pandemia, maldita.es, que es un grupo de periodistas y científicos independientes, han desbancado, han corregido alrededor de mil cincuenta mochos. Así que es bien importante que desarmemos los mochos con información correcta, pero a la misma vez que respetemos la posición de la otra persona y no seamos arrogantes, porque la arrogancia va a impedir ese diálogo. Si usted le dice a alguna persona, pero tú estás loco, o sea, tú estás demente, ¿de dónde tú sacas esas ideas tan estrambóticas? No, usted tiene que tener respeto. Fíjate, yo te entiendo. Me parece que esa hipótesis tuya, puedo ver cómo la puedes considerar, pero ¿por qué no nos sentamos objetivamente y vemos la información a favor o en contra de la hipótesis tuya o la mía? Así que algunas cosas que también vale la pena tener en consideración es cuando se hace reclamo falso o fraudulento. Lo primero que hay que pensar es cómo se anuncia el reclamo o el descubrimiento. ¿Ok? Acuérdense que los descubrimientos deben publicarse por grupos científicos, preferiblemente por literatura que esté publicada y revisada por pares. En la pandemia pasamos por una situación donde muchas veces se hacían prepublicaciones, como que la tiraban al medio, estaba porque el grupo de pares la investigue, pero mientras tanto la tiramos al medio. Y eso es bueno porque necesitamos información rápida, pero muchas veces hubieron publicaciones que después obviamente no pasaron el crisol del grupo de escudriñadores. Pregúntate si detectar reclamos falsos o inclusive absolutos están asociados con esta fuente. A menudo hace tales afirmaciones. Aquí les estoy dando dos médicos de medicina alterna. Uno que yo respeto y al otro que yo digo que hay que coger con unas pinzas porque te meten unos mochos y unos bulos y el que está arriba es el doctor Melcola y es el mete mochos y mete bulos y exageración y teorías absurdas. El doctor Andrew Weil, que dirige el Centro de Medicina Integrativa en Arizona, es un individuo que camina la línea fina entre lo convencional y lo alterno con una elegancia, con evitar esa exageración absurda de que no, cúratelo todo sin medicina, bájate ese colesterol sin medicina. Es una negociación sabia. Así que cuando usted ve estas posturas arraigadas desde un punto de vista rígido, tenga cuidado porque obviamente, y hacen reclamos extraordinarios, como decía Carl Sagan también, reclamos extraordinarios requieren evidencia extraordinaria. Esta evidencia que se está citando es evidencia anecdótica. Como ustedes saben, este es el pan nuestro de cada día, de toda la información en las redes sociales. Sencillamente, lo dijo, me lo dijo Adela. Y me lo dijo Adela, y esto empieza en una cadena, y de momento se volvió la verdad absoluta. La fuente afirma que el establecimiento está tratando de suprimir este descubrimiento. Esta es una de las cosas que más uno tiene que estar en vela. Por supuesto, hay momentos que el establecimiento ha callado. Tenemos que ser escépticos, como dijimos al principio. Pero cuando continuamente te están diciendo que hay una conspiración global, que Bill Gates lo que quiere es hacer más billete, que te está metiendo un microchip en la vacuna. Pues mire, sea sensato. O sea, Bill Gates pudiera estar ahora disfrutándose sus billones, sin tener que estar haciendo todo este trabajo alrededor del mundo para crear un mundo mejor, un mundo más salubrista. Es poco probable que Bill Gates tenga casi imposible, que tenga una agenda demoníaca de envenenarnos, de controlarnos. El descubrimiento se hizo de forma aislada. Obviamente es bien importante que pongamos eso en perspectiva de la misma forma. Alguien ha intentado refutar estas afirmaciones. Así que estas herramientas nos ayudan a poner las cosas en perspectiva. Ofrece esta fuente una nueva explicación de los fenómenos observados o simplemente ataca la explicación existente. ¿Ok? Como dice ahí, al igual que con las afirmaciones de supresión, esta afirmación no ofrece ninguna evidencia de que el descubrimiento sea válido. Cualquiera que ataque una explicación existente es mejor que ofrezca prueba. A falta de evidencia, todo lo que sabes es que le gusta la explicación existente por la razón que sea. Esto es bien importante, enseñarle a la gente, mire, usted va a tener una opinión, usted va a tener una intuición, pero las intuiciones y las opiniones no se traducen en verdades. Tenemos que entender esos sesgos. ¿Verdad? La fuente afirma que este conocimiento ha existido durante tanto tiempo que debe ser bueno. Obviamente, la tierra es plana, el fuego es el resultado del flojito que escapa de la materia en llamas y los componentes principales de todo son la tierra, el aire, el fuego y el agua. Obviamente, son conocimientos antiguos que obviamente ya no son válidos porque han sido despancados por la ciencia. La evidencia del descubrimiento no mejora con el tiempo. ¿Ok? Esto es bien importante porque obviamente la verdad evoluciona y se sigue corroborando y corroborando. Mire, ahora mismo hay una teoría que a mí me fascina, que es la teoría de desinformación. Nos ponemos viejos porque perdemos la capacidad de mover información en las células. Y hay unos maracachimbos de Harvard y MIT que están detrás de esta teoría, entre ellos el doctor David Sinclair, y hacen unas propuestas que yo las estoy siguiendo, como el ayuno intermitente, el hacer ejercicio de piscicorre, con unos episodios de alta intensidad que duran como 20 segundos, esta ráfaga. Usar ciertos suplementos, la medicina de menformina que se usa para la diabetes, aunque no sea diabético, provoca unos cambios y arregla y prende unos genes que limpian la casa. Pues mire, esto es una teoría, pero no en el sentido de cómo lo es la teoría de la evolución. La teoría de la evolución tiene más en este momento de 1.8 millones de artículos publicados y cero artículos que refuten que la evolución es una teoría correcta. Obviamente, cuando hablamos de teoría, está la hipótesis, y esto es lo que le estoy tratando de decir con esta hipótesis de desinformación. Yo estoy trabajando en base a esto, pero pendiente a que se siga acumulando la información, porque la data que hay en este momento es en animales y en estudios observacionales que parecen corroborar estas asociaciones. Así que hay muchos elementos, no voy a pasar por todos ellos, pero bien importante es trabajarlo con lo que nosotros llamamos el negacionismo, el uso de argumentos retóricos para dar la apariencia que hay un debate legítimo en donde no lo hay, un enfoque que tiene como objetivo, en último, rechazar una propuesta o afirmación en la cual existe un consenso científico. Como vemos aquí, see no evil, hear no evil, let's speak no evil. Fíjense que el negacionismo tiene que ver con identificación de conspiraciones. Por ejemplo, que la evaluación de los pares es una forma para suprimir el desacuerdo y no para mejorar la calidad de las publicaciones. El uso de expertos falsos, fake experts, muy a propósito de los fake news tan moda en la actualidad. De momento alguien con un título de MD, porque lo dijo el señor que se llama el doctor Maracachimbo, pues entonces tiene que ser verdad. El uso selectivo de la literatura científica para desacreditar todo en un campo de investigación. Por ejemplo, por eso es que los estudios se retractan, por eso se retractó el estudio del doctor Wakefield en la revista Lancet, porque en la medida de que se seguía utilizando, la gente lo usaba para de nuevo afirmar de que hay una relación. Así que quiero que esto sea un food for thought, una provocación, una honra al trabajo que ustedes hacen. Y quiero terminar compartiendo algo muy cerca de mi corazón. Ayer honramos a mi hermanita de crianza, a Miraida Chávez. Nos criamos juntos en el condominio del Cite en Miramar. A Huilda Calvi, a su amada madre y ella y sus hijos vivían en el primer piso. Mi familia vivía en el quinto. Y siempre que llegaba, la puerta estaba abierta, como dice la canción de Bruno Mars. Y me tomaba tres o cuatro horas poder llegar a mi casa en el quinto piso. Miraida fue un ser de luz, como lo fue mi madre, como lo fue a Huilda. Tuvieron vidas duras, tuvieron días con muchas adversidades, pero fueron felices porque se lo propusieron. Y así que quiero terminar con este poema que recitó ayer mi gran amiga Marilyn Pupo, de Amado Nervo, ese poeta mexicano, la poesía en paz. El arquitecto de mi propio destino, que si extraje las mieles o la hiel de las cosas, fue porque en ellas puse hiel. Cuando sembré rosales, coseché siempre rosas. Es cierto, a mi losanía va a seguir el invierno, mas tú no me dijiste que mayo fuese eterno. Allí sin duda largas las noches de mis penas, mas tú no me ofreciste tan solo noches buenas, y en cambio tuve algunas. Mansamente serenas. Amé, fui amado, el sol acarició mi faz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. Vida, nada me debes. Vida, estamos en paz. De nuevo, honrado de estar con ustedes, mi fantasía es algún día poderme retirar e irme a enseñar ciencia a la escuela superior o la intermedia. El orgullo que yo siento por los maestros no tiene fin. No creo que hay profesión más importante en la vida de la que es ser maestro. Mis bendiciones a todos. Un honor haber estado con ustedes y que sigan, como me gusta decir, añadiendole vida a los años y años a la vida. Agradezco al ECO Observatorio, a Amgen, a mi compañero Frankin Avilés, que ha estado detrás de todo esto, a todos los panelistas, al hermano Gilby, que hizo una presentación espectacular. A todos ustedes, orgullo de estar con ustedes. Buenas tardes. Gracias. 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 Gracias.